Bueno, vamos a hacer un trabajo que se llama La Cultura. Sí, somos los torrezos. Él es Rafael. Y él es Jaime. Y la cultura es un trabajo... Que tiene tres partes. Lo solemos decir a menudo. Sí. Son todas muy buenas. La primera, la segunda y la tercera. Y la tercera también. La segunda está muy bien, sí. Pero la tercera es muy buena. Y la primera, vamos. Empieza muy bien el trabajo. Es un trabajo para todos los públicos. Sí, eso hay que decirlo. Sí, sí, para todos los públicos. Cualquiera lo puede ver. Sí. Cualquiera. Sí. Pequeños o grandes. Y se puede ver entero. No hay por qué hay una parte que diga No, 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 no. No la veas. No puedes aguantar allí hasta el final. Perfectamente, sí. Y está aceptado, además. Sí. O sea, que es aceptado. La gente, la más, la gente lo ha visto Y lo quiere volver a ver. Convide verlo de cerca. Eso sí. De cerca es mucho mejor. Pero cuanto más cerca, mejor. Es la cultura. Es un trabajo clásico. Pues qué vamos a decir de la cultura. Ya. Lo que digamos lo diremos. Lo vamos a decir. Sí. Lo vamos a repetir otra vez. No. Lo repetimos bastantes veces. No, la llave de iremos es que. Entonces, eso, la cultura. Sí. Se había olvidado decir que después, cuando acabe, vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que queráis. Claro, luego, más tarde, sí. Se ha de falta. Bueno, es importante, sí. Explicar lo que sea. Se va a explicar. Aunque ya está autoexplicado. Sí. El trabajo en realidad se explica a sí mismo. Sí. Yo qué sé, entrar en un detalle, ¿no? De alguien que diga, quiero este... Este matiz. Este matiz. Nos centramos. Analizar matices, sí. Menuda de cierta. Para eso está claro. Para lo que sea. Sí. Lo vamos a estar con otra persona, pero quien va a hablar ahora. No vamos a decir quién es. En la conversación, digo. Ya, ya. No, sí, sí. Sí, ya.